muy bueno a todos chicos estamos en un nuevo vídeo para analizar de metal gear solid exactamente el 1 de la play 1 así que es sin más intro que poner le damos ah ah y y y y ¡Vamos! 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 Vale, este juego si no lo hicieron nunca lo he jugado, pero me vi varios videos en Youtube y está muy good, eh Bueno se dirá un pitido al escuchar este sonido pulse el botón seleccionar el receptor del codec estimula directamente los huesecillos de su oreja solo usted podrá escucharlo bien estoy listo para ir bueno como les decía este juego se lanzó en el 98 creo no soy muy seguro pero para su fecha de lanzamiento está muy bueno o sea los gráficos no digamos que son buenos porque son malillos eh oh, oh, oh viene gente vale, está quedado parado si se dan cuenta en el radar se mira se mira cuando la gente te ve cuando la gente no te ve porque aquí viene gente aquí viene gente este juego es más de sigilo porque básicamente me enviaron aquí sin armas, ok? vale tiene esta vista que sería como un Resident Evil y también tiene una primera persona algo rara pero protagote, eh? esperemos vale se va se va se va yo me pongo aquí eh quieto pijín vale oh, oh, oh a ver se quiere venir para acá pero no quiere, eh? ah, coño es verdad me acordé de algo tengo aquí hay como cosas cuidado, cuidado que me ven aquí hay como cosas escondidas ven? esta es una ración que sirve como para curar al 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 aquí creo que hay otro el agua el agua se escucha, eh? te te de cuidado porque y aquí básicamente hay que esperar porque tiene que bajar un elevador cinco minutos más tarde vale, pasado media hora sin mentir no, no media hora tampoco pero ya bajo el elevador, vale? me voy a quedar aquí un ratito más sin que me miren exactamente porque me está viendo ahí el señor vale? voy a esperar que salga el este y me voy a meter vale? está viendo por la izquierda ahorita mira donde estoy yo vale? se va, se va, se va se va y yo me meto rápidamente a huevo lo logré jiji jiji jaja el laberato con flema ahorita nuestro hombre pecho peludo se está quitando el traje de buceo y sale Sonic Snake a huevo este hombre el kojima creaba películas películas videojuegiles habla Snake estoy delante de la instalación excelente Snake con la edad no ha perdido rapidez que tal funciona ese traje especial? estoy seco aunque cuesta un poco moverse llévalo está diseñado para evitar la hipotermia esto es Alaska sabes? tranquila te lo agradezco si no fuese por el traje y la inyección me hubiese convertido en un témpano un peptido anticongelante Snake los soldados Genoma tienen lo mismo ya veo me tranquiliza escucharlo puesto a prueba eh? por cierto como va la operación de diversión? dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí el radar de los terroristas ya debería haberlos localizado ok ok WTF en Haidee en Haidee cruel que hace un cañonero ruso por aquí? no tengo ni idea pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado es su oportunidad para entrar sin ser visto y voló jejeje se fue se fue se fue se fue el helicóptero helicóptero ya sólo quedan 18 horas hasta la hora límite tiene que darse prisa vaya debe de estar loco para pilotar un Hain con este tiempo quien habla? ah lo siento no les he presentado aún esta es Meiling es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar soliton contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos es un placer snake es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted qué ocurre? nada no esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa y tú te amé te estás burlando de mí no en serio bueno sé que no me aburriré en las próximas 18 horas vaya no puedo creer que me esté vacilando el famoso solit snake pero me sorprende eres muy sincero para ser soldado creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro sí estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda pero antes quiero hablarte del sistema de radar soliton el punto brillante en medio eres tú snake los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión ten cuidado snake los soldados genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética asegúrate de no dejar de ver primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA el jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras gps que tú debe aparecer en el radar como un punto verde pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas si está vivo claro snake a tu sistema de radar no le afecta el clima pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo sí se bloquea fácilmente lo siento sí está fabricado con tecnología existente y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica o sea que ten cuidado controlaremos sus movimientos por radar de manera que contactenos vía code cuando quiera bien llamaré si me siento solo en serio snake estamos aquí para apoyarte o sea que llama si necesitas información o consejos yo me encargo también de los datos de la misión contáctame si quieres que registre tu estatus actual mi frecuencia es 140.96 es una frecuencia dedicada para guardar datos no lo olvides recuerde a excepción de los binoculares está desnudo tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre lo recuerdo primero la doctora Naomi me somete a un registro y luego me quitan todo mi armamento imagínese usted en esta situación si consigues volver en una sola pieza quizás te deje que me registres tú a mí te tomo la palabra doctora ojo eso me interesa lamento desilusionarte pero conseguí ocultar mis pitillos ¿y cómo lo hiciste? en el estómago gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago ¿cigarrillos? ¿cómo va a ayudarte el tabaco? nunca se sabe si quiere entrar ahí está la entrada principal es el camino más rápido pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar un centinela a la izquierda y uno a la derecha van armados con cinco cinco seis y granadas ¿y el conducto de aire cerca de la puerta? ostras debería haber un conducto en el segundo piso le dejo decidir el mejor curso de acción confío en usted Snake ¿vale? ¿ya me dejas jugar? ¿ya? ostras, se quitaron las bandas si ya me dejo jugar ¿vale estas lucecitas? no no ¿empezamos mal eh? no me van a ver no empezamos mal no no empezamos mal se fue se fue se fue se fue ese hijo de su de su rechiquita madre uh vale voy a por esta caja que es y va a ser hace un ratito ¿vale? ¡ah! ¡casi! vale aquí tiro no, eso no es así aquí tiro una chapa ¡taran! ¿ya? gracias permiso destruida bueno, destruida no si no que tú me entiendes tú me entiendes vale ya me sirve el radar aquí está la pistolita bajamos espero que este no venga para acá vale agarro para otro lado me sirve no uff casi 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 hay que estar bien en el radar siempre aquí hay que tener cuidado también no no jajajaja adiós este juego hay mucho sigilo eh pero mucho hay que tener mucho sigilo para poder pasar vamos a quitarlo el sasco vale viene para acá no me juro no 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 espero que no venga para acá eh no 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 ah viene dime que no por favor te vas te vas no 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 gracias gracias te voy a ir seguro por supuesto para mí que tiene mucho recorrido es vale salimos por favor después se fue se fue se fue se fue se fue fue ostia no me llamen ahorita por favor no me llames no me llames Si quieres te contesto ahorita, pero no me llamas anteriormente. ¡Gracias! ¡Uff! Se logró, se logró. Vale. Esto ya me está dando miedo, ¿eh? ¿Para dónde estoy? De pronto se volvió un juego de terror. ¿Outlast? Ah, me llaman. Esperen. Hello. ¿MacDonald? Qué rico. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación, y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Básicamente que le llamemos si queremos saber algo de flores o animales. ¿Qué cuenta esto de por acá? Yo creo que estoy yendo bien, ¿eh? Tampoco no es el camino, pero yo creo que estoy yendo bien. Y a la música de fondo, que parezco, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Una mujer? ¿Una mujer? Vieron a un intruso. ¿Ah, sí? Se ha cargado a tres personas. ¿Ha matado a tres personas? Sí. Dicen que también usa camuflaje óptico. ¿Camuflaje óptico? Pero es que hay otro intruso. Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el jefe. Ah, vale, otro intruso. Pensé que yo, yo no he matado a nadie. Me lo pasé sigilosamente. Bueno, ni tanto porque me descubrí alguna vez, ¿eh? Pero tampoco es que activar a la alarma, ¿eh? ¡Pim, pam, pum, ya! Bueno, aquí hay una regía. ¿Será aquí? Uy. No, nada. Ah, vale, aquí no es para ver, pero hoy. No es para aquí, entonces. ¿Y será esta? Pues no sé, lo veremos. No, nada. No, no, tampoco. Aquí es como un centro de no sé qué. Esta, esta tiene que ser. Ah, pero hay. Uh, ah, pero creo que... No. Puede ser raciones o... 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 El... Vale, contestemos. Urse el botón acción para bajar. Ya me está empezando a tocar las pelotas, ¿eh? Urse el botón acción para bajar. Que sí, coño. El botón acción es el círculo de la play, ¿vale? El del mando. Es una ración, no la podemos agarrar, estamos llenos. Estamos llenísimos, así que regresemos, damos la vuelta. Y bajamos por acá. Pulse el botón acción para bajar. ¿Y aquí qué? Vale, bajamos, épicamente. Use el ascensor para ir de un piso a otro. Joder, me has tocado las pelotas. Tenería tirarlo por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. Después me va a llamar. Pulse el botón acción para subir. Oh, más granache. No, no, no. Ay, cofutas. No, 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 no. Era mentira. ¿Se murió? ¿Se murió? Yo no fui, eh. ¿Ya no hay nadie? Vale. Yo vi que se murió solito, eh. Vale. Acábate el tiempo. Vuelvan a sus puestos. Vuelvan a sus puestos. La cámara me va a ver, ¿no? De nuevo. No me dio. No me dio. A huevo. No me dio. ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Vuelvan a sus puestos! Según el mapa, aquí no hay nadie. Cuidado. Según el mapa, bien maposo. Aquí no hay nadie. Pero, aquí hay otra cámara. Así que esperamos a que se quite y pasamos rápido. Nos quedamos aquí. Siempre. Esperamos a que voltee. Y pasamos. Pasamos. A huevo. Ah, no, no, no. Subí, subí, subí. Hay gente abajo. Decime que no me voy a salir para acá. Decime que no me voy a salir para acá, por favor. Gracias. Vale. Ah, no. No tengo que venir para acá. No, pero él va para allá. Vale, lo malo aquí es que hay muchas personas. Espero que no viene para abajo, eh. Vale, ya se fue. ¿Pero se quedó? No, no. Por si acaso me la voy a pasar aquí. ¿Allá no hay más gente? No. Vale, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya vamos, el elevador. Ya bajas. Elevador. Elevador. Vale, vale, uh. No bajaba el cabrón. Vamos a ver uno. Esperamos, esperamos, esperamos. No hay gente, ¿no? A ver. Mira el radar. Ha localizado al jefe Darpa. ¿Eh? ¿Ya? Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. Vale, espérame. Cerrado. ¿Es este? ¡Puño, existe el jefe Darpa! Ya. Espérate. Vale. No, no te agaches. Vale. No, a que me llame y me dice, pulse el botón de acción para subir. A que sí. Snake, para subir o bajar por una escalera, pulse el botón de acción al lado de la escalera. No. No. Es un toco a pelotas, eh. Es un toco a pelotas, eh. Es un toco a pelotas. No, y otra vez esto. Vale, es por allá, pero... Aquí se vino algo. Ah, vale, munición. ¡Munish! ¡Munish! ¿Es esto? ¡Ah, un más munish ahí abajo! ¡Se la soco! ¡Uuuu! ¡Ya, ya, ya! Es de esta, ¿no? ¡Uff! ¡Papá! ¡Tenemos! ¡Varías! ¿Y aquí qué hay? ¿Nada? ¡Papá! ¡Y aquí qué hay? ¡Nada! ¡Papá! ¿Y aquí qué hay? ¡Am requirements! ¡Rosig Hindi! ¡No merece un día abajo! ¡Papá! Sí! ¡Nada! ¡Sant мол flow! ¡Sant perdido! ¡Mucho bottved, Tim! Pues sigamos, yo creo que era por aquí, tampoco me hagan gracia, izquierda, y creo que no me pierdo nada, oh, es esta mujer, una mujer, no es él, espérate, coño, snake, la señal del jefe DARPA viene de algún lugar en ese área, ¿hay algún lugar para agacharse? mire a su alrededor en modo visión primera persona, ¿era este? ¿Quién? ¿Quién es? He venido a salvarle, usted es el jefe DARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo Ah, sí, es verdad Usted no parece uno de ellos, en ese caso, sáqueme de aquí enseguida Tranquilo, no se preocupe, primero quiero información sobre los terroristas ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear Santo Dios ¿Es posible? Es posible, sí, creo que pueden lanzarla ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas Y no deberían tener acceso a un misil Lo que voy a decirle ahora es información secreta ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental Un arma que cambiará el mundo ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra Un tanque andante con capacidad nuclear Metal Gear No es posible ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar ¿Por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado Al contrario Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstead y nosotros Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto Y luego iniciaremos la producción en masa Si no hubiera sido por la revolución ¿Revolución? Rage ha caído en manos de los terroristas ¿Rex? Metal Gear Rage Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex Son profesionales Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad De algún código de seguridad que había que marcar Ah, ¿se refiere al PAL? Sí, claro que existe un PAL Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto ¿Existen dos contraseñas? Sí Baker conoce una y yo la otra ¿Baker? ¿El presidente de Armstead? Exacto Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento Pero... Descubrieron mi contraseña Confeso Psicomantis puede leer en las mentes Sin resistencia ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound Tiene poderes psíquicos Maldita sea Y no tardarán en descubrir la de Baker también Si descubren la contraseña de Baker Sí Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera Pero existe una forma para impedirlo ¿Cuál? Las llaves ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstead Los creadores del sistema como mecanismo de anulación Incluso sin contraseñas se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad ¿Y si lo hiciese? Sí Impediría el lanzamiento Esa llave ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas Escuche Necesita tres llaves Existen tres ranuras distintas para introducirlas Y tiene que insertar una llave en cada una de ellas Ok Tres llaves ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico ¿Tiene alguna pista más? Sí Cerraron con cemento las entradas Pero no tuvieron tiempo para pintarlas ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga, coja esto Es mi carga Abre las puertas de seguridad nivel 1 Es una tarjeta RAD Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo Red de área personal, ¿eh? Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta Y las puertas se abrirán automáticamente Bien Ok, ahora pienso sacarle de aquí Un momento ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema No tiene nada que ver con mis órdenes ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Eh, ¿qué está pasando? Muerto Muerto Naomi, el jefe ¿Qué ha pasado? No, no lo sé Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No Coronel ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake Debe entenderlo Esta operación es nivel de seguridad rojo Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo ¿Quiere que crea que usted está al mando de esta operación? ¿Pero no tiene acceso completo al archivo? Le avisé El ministro de defensa tiene el control operativo Yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir Salga de ahí y encuentre al presidente Baker Vale, pues Oh, hay cosas aquí Ah, pero no Hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas Eh Casi Acolí está acostado Buenas Total El pan El pan El pan El pan El pan No No, no fui yo Se murió solo Yo no le hice nada Sí, soy yo Sí, 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 soy yo Quieto ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos Piensa dispararme, novata Cuidado No soy novata Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata Estoy seguro Nunca le ha disparado a nadie ¿No es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata Le digo que no soy una novata Usted no es uno de ellos Abre la puerta Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora Parece ser que íbamos a retrasarnos No fue mi culpa Dispara, novata A huevo No, no A mí no Se me va muy mal de disparar aquí Necesito munición Hostia Voy a morir Voy a morir Si no dispara esa pendeja ¿Me deja de munición, por favor? ¿A qué estás esperando? Dispara Te lo advertí No me hables como una novata No me oyes, dispara Vale, está disparando Vale, solo no me dejen morir, por favor Vale No, adiós Vale, vale, vale Me gusta, me gusta esto Me gusta lo que veo Hostia Me gusta esto, me gusta esto Lo que no me gusta es que me están bajando mucha vida, ¿eh? Es cierto que lo puse un difícil, pero tampoco No No ¿Por qué? Somos dos pendejos, ¿por qué me disparas a mí? ¿Por qué hay sin balas? Por tu culpa Ah, vale, vale Vale, 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 vale No Hostia No me disparas No, 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 no Jeje Se les ponía puños, ¿eh? Vale, ya Hostia, qué culoso Digo, digo, digo Gracias por ayudarme Te esperé Hostia, pero ¿por qué me lo ponen en la cara si sabes que soy fanatismo de eso? ¿Qué haré eso? ¡Mierda! Buena chica. Así me gusta. No, pues al final sí nos disparó, ¿eh? Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis, el psíquico de Foxhound. Consíéralo una interferencia mental. ¿Entonces fue Mantis? Pues yo creo que sí. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Vamos a ver si llegaron algo por aquí. No, coño. Vale, aquí es donde me infiltro, pim, pam. No tengo ganas. No tengo ganas, ¿eh? Hay algo que... No. Vale. No, coño. A ver. A ver. Coño, pero si estás tú. A ver. Qué culaste. Hay algo donde te molestes tú? Digo, ¿de dónde te molestes? No hay nada. No hay nada. Ah, coño. Las balas. Las balas de que dijimos aquí. De acuerdo. Aquí. Ya. Ah, no. Es una ración. Vale. Me voy a tomar la ración. Me llevo esto. Esta ración. Y listo. OK. Es una ración. Me llevo esto. kiño es malo. La clan. Murás. Ponlo. Podrejas. owe' Men. El Ocho. Discor��. Dos.